Busca Pons, ganó y se viene, va Pons, la filtra al área para Obregón, tiro centro, hasta el primero, tapo el arquero, rebote, gol, ¡Gol! ¡Gol de Quilmes! ¡Gol de Pons! ¡Qué bien la hizo en la primera y después de nueve! Adentro, a buscar el rebote después de la gran respuesta de los hadas y Quilmes gana, uno a cero en el comienzo, en siete.